Hola, ¿cómo estás? Soy Ferran Forcada, fundador y director general de iVital. Hoy me gustaría hablarte de uno de nuestros productos. Te voy a explicar para qué sirve, cuáles son sus principios activos y qué beneficios podrás conseguir si lo tomas. El producto es nuestro Menopausia Complex, a base de extractos naturales de salvia, cimicífuga y lúpulo, que ayudan a restablecer el equilibrio hormonal y a combatir los síntomas de la menopausia. Esta combinación de plantas medicinales actúa de forma sinérgica, aportando diversos beneficios. Equilibra el sistema hormonal femenino. Alivia los síntomas de la menopausia. Ayuda a dormir mejor, calmando los sofocos nocturnos y el insomnio. Reduce la sequedad vaginal. Suaviza los cambios de humor, el nerviosismo y la ansiedad. Y tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Cada cápsula está elaborada con 350 miligramos de extracto natural de hojas de salvia officinalis, 12 a 1, al 2,5% en ácido rosmarínico, aportando 8,75 miligramos de ácido rosmarínico. 200 miligramos de extracto natural de raíz de cimicífuga racemosa, 5 a 1, al 2,5% en glucósidos terpénicos, aportando 5 miligramos de glucósidos. Y 160 miligramos de extracto natural de estróvilo de lúpulo 12 a 1, al 12% en flavonas, aportando 19,20 miligramos de flavonas. Ofrecemos 180 cápsulas veganas por bote para 6 meses de tratamiento. Además, nuestro producto es 100% natural, vegano, sin gluten, sin lactosa, sin soja, sin estearato de magnesio, ni dióxidos de ningún tipo, sin conservantes ni colorantes. Y está totalmente libre de ingredientes transgénicos. Los productos de I-Vital se fabrican en España y elaboramos nuestras cápsulas vegetales, perlas de aceite y comprimidos cumpliendo con todas las normativas y regulaciones europeas de fabricación. Contamos con los certificados de calidad ISO 22000 y GMP y únicamente utilizamos ingredientes de máxima calidad con principios activos que realmente funcionan. Muchas gracias por confiar en I-Vital. Tu salud es lo primero.